Esta tal vez sea la mejor caja que ha salido en mucho tiempo dentro del juego Pero de todas maneras hoy vamos a evaluar que tanto se está usando y que tan bien se posiciona en el meta también Al mismo tiempo así podemos actualizar la tier list, cuáles son los mejores decks ya considerando esta nueva caja Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Empezamos con un resumen super rápido de lo que es la caja, lo que trajo la caja Lo que ya habíamos hablado desde que estaba el anuncio de la caja es que traía muy muy buenas staples Cartas que puedes meter en muchos decks Dragon Cortafuego, muy buen Link 4 para poder regresar Por supuesto no es tan 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 staple dependiendo de tu deck si pueden hacer varias invocaciones Pero los que si son Caballero de Pesadilla Unicornio o también la SR Caballero de Pesadilla Fénix Ahí si son más fáciles de realizar si se pueden ir a cualquier deck Y también tenemos por supuesto el Dark Hall Destruye todos los monstruos en el campo dante la oportunidad de hacer OTKs, dante la oportunidad de limpiar campos Dante la oportunidad que si tienen un negador de monstruos te lo puedes echar antes de Y bueno entre otras también tenemos el Sinfondo y el Buffonio de Pájaro Los cuales tal vez ahorita no los vean tanto pero en ciertos formatos si van a ser muy buenas cartas Entonces si la caja venía empacada con muchísimas cartas muy buenas por si solas Pero también trajo dos arquetipos nuevos que son los Cosmos y los Mosqueteros Muy divertidos los decks ya que los probamos en sus respectivos videos Se mueven muy bien Cosmos es mucho más sencillo, más sencillo de usar Pero Mosqueteros tiene más posibilidad de ser más competitivo Pero en si ninguno de estos decks logra posicionarse bien dentro del meta actual Pero también la caja trajo un poco más de soporte para Gouki y para Trickstars Los cuales si vieron un poco más de jugabilidad dentro del competitivo Pero bueno en la segunda parte del video ahí vamos a tener todos los datos Ahora si nos pasamos a la parte de que tanto se están usando las cartas Que tanto realmente se está usando esta nueva caja Pues bueno desde los primeros rangos vemos que las tres cartas más populares son las mismas de siempre Pero en cuarto ya tenemos el Fénix precisamente La SR de los Caballeros Pesadillas que puede destruir una carta de magia y trampa Y también en noveno lugar tenemos el Unicornio Y poco después en once tenemos el Agujero Oscuro Entonces ya de jalón ya vemos tres cartas prácticamente en el top 10 las tres Y bueno igual si seguimos viendo seguramente veremos alguna que otra Pero bueno queremos ver si también Mosqueteros o algo así se está usando ¿no? Y pues miren hasta el rango 20 tenemos a los Mosqueteros ¿Por qué? Porque es un deck muy sencillo muy barato de armarse Ojo de armarse no de jugabilidad Si quieren saber cómo se juega este deck Links del video en la descripción igual el del otro deck Pero si parece que el otro no lo estamos viendo por aquí Si efectivamente no lo vemos por ahí Más que nada es por lo barato de este deck Porque con una sola vuelta sacando las Staples ya te consigues este deck también Y bueno la otra carta que no mencioné antes fue Ibly Esto más que nada es para tapar a tu oponente Para poderle impedir ciertas jugadas dependiendo de contra que te estés enfrentando Puedes hacer también el Caballero Unicornio Eh pues no Unicornio no Esta Sirena perdón fácilmente lo puedes hacer E incluso algunos meten este nuevo Link en su extra deck Nada más por si precisamente le hacen un Ibly Si le ponen un Ibly, ah bueno me lo quito para poner a este güey Pero bueno, conclusiones de uso de la nueva caja Sí, se está usando muchísimo Y por ende la recomendación sería Pues por lo menos darle una vuelta para sacar todas estas Staples Todas muy buenas cartas Ahora sí nos pasamos al análisis competitivo Como siempre usando la página de Links Meta para toda la información De que hay tornillos y otras cosillas Primero, estos decks que ven en pantalla Son decks que por lo menos usan una carta de la nueva caja Entonces vemos una buena representación de los Caballeros Mechs Con 39 decks Entonces el Tier 1 sí quiere usar las nuevas cartas Luego también tenemos los Gowki Que este por supuesto con las nuevas cartas Sí van a querer usar la nueva caja Luego los Alamangrey también tienen varios decks Que sí quieren usar algunas cartitas Y así sucesivamente tenemos otros decks Pero los que vemos más son Megknights y Gowki Ahora comparamos esto con el Meta actual Eso quiere decir ya todos los decks No importa que no tengan nuevas cartas Como ya hemos dicho Los Gowki pues siguen siendo exactamente los mismos 37 Porque sí o sí quieren usar las nuevas cartas Sí quieren usar el nuevo Link 4 Mientras que los Megknights sí podemos ver Que hay 15 decks que no necesitaron de estas nuevas cartas Por supuesto puede ser que sea porque estos jugadores competitivos No hayan tenido los recursos o que se quisieron esperar un poco Para invertirle a esta nueva caja Pero en sí más del 50% de los jugadores Megknights Sí prefieren hacerlo Salamangrey podemos ver que prácticamente todos también quieren hacerlo Y bueno ahí ya pueden comparar que tantos decks de los demás Están usando Aquí por lo menos ya podemos ver la integración de los DDs Y bueno tenemos que volver a decir Megknights y Gowki son los que tienen una mayor representación Y por último una nueva sección que les voy a estar incluyendo ahora en los videos Es el meta en torneos Eso quiere decir la diferencia entre el meta actual y meta torneos Es que el meta de torneos ya no está contando los jugadores Que nada más llegaron a rey de duelos O que tienen una buena racha de victorias Ya solamente cuenta todos los jugadores que han llegado por lo menos Al top 32 en algún torneo Demostrando así que son buenos decks También recuerden el formato de torneos Es diferente al formato que estamos acostumbrados en DL Que nada más es un solo duelo Todos los torneos tienen el mejor 2 de 3 E incluso algunos tienen side decks Que pueden ir cambiando entre cartas Y pues si se fijan es prácticamente lo mismo que el anterior Nada más vemos que cosas como Cosmos Ya no se posicionan dentro Sino que se posicionan otras cosas como héroes elementales Pero bueno ¿Qué podemos concluir de todos estos datos? Que Megknights sigue siendo el deck más poderoso actualmente Y que la mayoría están prefiriendo usar las cartas de la nueva caja Esto es gracias a los links Ellos pueden realizar links fácilmente Pero pisándoles los talones Tenemos al deck de Gouki El cual no había podido ver competitividad hasta ahorita Ya es el segundo deck más poderoso No podemos negarlo Muy probablemente se posicione como tier 2 Y ya luego tendríamos a todos los demás decks Salaman Grey Los DDDs Y tal vez vuelvan a posicionar a los héroes elementales Ni idea Tal vez Trickstar o Mosqueteros Podrían posicionarse también en el tier 3 Y bueno Ese fue el análisis Espero les haya gustado Si fue así No olviden dejarles su buen like Y si no Dejen también en los comentarios Cómo creen ustedes Que se posicionarían todos estos decks Cómo sería su tier list Y por último también recordarles Que si aún no han invertido en esta caja Y si le van a hacer Ya después de ver este video Decir no pues si Si es muy buena esta caja Recuerden que Es posible Que para aniversario No estén regalando 10 sobres gratuitos De esta caja Junto con alguna otra Así que tal vez quieran esperarse Hasta el día miércoles 11 Por la tarde Que es cuando empieza El aniversario Vale ahora si Eso era todo Muchísimas gracias por haber visto Este videito No olviden compartirlo con sus amigos Para que vean que Si es una buena inversión la caja Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!